¿De qué te sirven las pajas si molesto era la liga? El dinero solo compra faltos, amigos y envidias Cuando mueres no te llevas nada más que la tierra encima ¿Para qué carros de locos si la casa es muy sencilla? En un mundo de apariencia solo miras lo que brilla Pero es más que lo que presuman con la cartera vacía Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor lo hago con gusto y no cobro ¿Para qué tantas alargas si no vale lo de afuera? Yo admiro aquel que trabaja se levanta y se supera ¿Por qué te enseña la vida? No lo aprendes en la escuela ¿Para qué ropa de marca si no venías sin un trapo? Ahora resulta que cargas lo que cuesta caro Respeto a quien se lo gana más que anda aparentando Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor lo hago con gusto y no cobro Podríamos más ¿Para qué tonto se va a mostrar? No te olviden de poder